Somos School Project, un grupo de aquí de Málaga y somos un grupo instrumental. Ahora tenemos vocalistas, hoy se va a cenar ya con nosotros y aquí está. Bueno, ahora esto ha sido una pequeña introducción y eso es lo que hemos hecho. Ahora viene Crash. A izquierda. ¿Claude, vas a parar aquí? Sí, pero no sé si... Me gustaría meterme en esa canción. Aunque creo que la gente no está muy bien. Bueno, sí. ¡Claude, vas a parar! 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 ¡Va! ¡Claude, vas a parar! ¡Va! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!